Esa canción que todos ustedes los conocen Inspiración y ritmo Luchito Castillo Tris Quevedo El de la pluma Donata Y su grupo Está sonando Sentido Seguir Sol, sol, sol A la producción es Alberto Vergarejo Junto de Belga y Manolito Montenegro Confección de gorras Perú Amigo Luchito Santi Escucha yo Si me hubieras escuchado Un momento tan maravilla Si me hubieras dejado tanto Orgullo que te envenenar No estarías sufriendo así Porque siempre te dije la verdad No estarías sufriendo así Porque siempre te dije la verdad Nunca supiste el sufrimiento Que por las noches yo pasaba Aferrado a una almohada Y una prenda que dejaste No estarías sufriendo así Porque siempre te dije la verdad No estarías sufriendo así Porque siempre te dije la verdad Y yo quiero saber Y yo quiero saber Donde están las mujeres con las manos arriba No estarías sufriendo así No estarías sufriendo así No estarías sufriendo así Ahora es muy tarde Ahora es muy tarde Deje de regresar Si te dije la verdad Que nunca te importó Mi sufrimiento De las noches que pasé llorando Escúchano Aferrado a una prenda que dejaste Por eso te digo Vente ya Porque ya no te amo Si me hubieras escuchado Un momento amada mía Si me hubieras dejado tanto Orgullo que te envenena No estarías sufriendo así Porque siempre te dije la verdad No estarías sufriendo así Porque siempre te dije la verdad Que nunca subiste sufriendo Que por eso no yo no pasara La guerra con la luna actual No estarías sufriendo así Porque siempre te dije la verdad No estarías sufriendo así Porque siempre te dije la verdad Y yo quiero saber ¿Cuánto se sabe en esta canción? ¿Quieren cantar? Vamos a cantarle a ese mal amor que se fue Vamos Lima cantando Vamos a cantar eso que dice Ustedes Eso no escucho, no escucho Que se escuche esto a Perú señores No te escucho, no te escucho Así Qué lindo, qué lindo ¿Cómo? Mucho sufrí Ya me humillé Ahora es muy tarde De querer regresar Mucho sufrí Ya me humillé Ahora es muy tarde Ahora es muy tarde De querer regresar La casa de los grandes ¿Y si no se llama? Llegué al estudio Siempre y lo mando Y si tan solo me hubieras escuchado un momento mi amor Si te hubieras comprendido todas las cosas hermosas que yo te dije Hoy no estuvieras sufriendo ni llorando Dos Ahora sufres Ahora lloras Ya ves Ni a mí que me importa Para Molly ¡Feliz cumpleaños! Esa es la canción que le digo Gelber Melgarejo Sus cuarenta y cinco mil Amores Ahora, ¿cómo hacemos papi? Si me hubieras escuchado un momento mi amor Todavía Si me hubieras dejado tanto orgullo de mi venena No estarías sufriendo así Porque siempre me dije la verdad No estarías sufriendo así Porque siempre me dije la verdad Nunca subiste el sufrimiento Por las noches yo pasaba Aterrándome una pura almohada Y una preta que dejaste No estarías sufriendo así Porque siempre me dije la verdad No estarías sufriendo así Porque siempre me dije la verdad Zapatillas y rum Siempre va conmigo Siempre va conmigo Oyeme Néstor Carbolos y Gavisas Es so nice Y yo quiero que me ayuden a cantar por acá A ver Se la saben por acá Vamos cantando Cantando fuerte Ustedes No estarías No estarías Y me ayuden a cantar por acá No estarías Así que vente, vente ya, porque ya no me importas más Así que vente, vente ya, porque ya no me importas más ¡Chempiura! ¡Díselo! ¡Chadiel Studios! ¡La casa de los grandes éxitos! ¡Sabadillas y Ruz! ¡Siempre más conmigo, siempre más conmigo! Y eso es para ti, muchacha bonita Escuché tu, muchacha bonita, ven y dame un beso, beso a su marido Amor Producciones, Alberto Melvarejo, madonidomonganero.md ¡Y está sonando!